No hay nada de la EP5 esta nueva Si Borrasca, tenéis que desbloquear Hacer 15 bajas cuerpo a cuerpo 3 bajas de operador sin morir 20 veces Borrasca, 20 rachas de 3 15 bajas a la cabeza con pistolas 20 tiros lejanos Después 30 bajas de operador Disparando desde la cadera con su... 4 horas para desbloquear la EP5 O sea, vamos a probarlo en privado Vamos a probarlo Vale, vale, vale Uy, Borrasca Pero si disparáis muy rápido Dispara muy rápido Sí, dispara muy rápido Puede ser insta-kill Así que cuidado con la pipa No, no, no La EP5 La EP5 Ah Yo no he spameado el botón mucho Yo le he dado rafaditas Lo que pasa es que yo no tengo Un dedo tan rápido ahora ¿Y esto? ¿Por qué estoy con piso, 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 piso? ¿No estás conmigo? ¿Sí estás conmigo? Ah, puse tríos A mí no me sale que haya nadie más Borrasca, a mí me salen tres compañeros, bro A mí no ¿Pero qué? Todo el mundo aguantando el área Y cayendo en 5, 4, 3, 2... Literal, mira, mira, mira el cielo, mira el cielo Mira el p***o cielo Dios mía Oye, antes en la feed salía... Ah, no, mira, en la feed me sale en rojo el nuestro compa Es que veis ahí un compa, Borrasca Que esto, con una minivaca, 200 de pin yo no puedo joder Sí podés, Borrasca El pin es mental Sí, es mental En el suelo tampoco tienen los santos huevos De poner el arma en el suelo, tío Remata muy rápido, bro ¿Voy como vos o no? ¡Mátame al compa! Están volando, que esto es la cabeza Eso significa que si el compa no se muere y estamos muertos No creo, no Imagino Seguimos vivos, te imagines Hay otro aquí que esto Borrasca, esto no mata ni a un que le pague a ellos No mata, ¿no? Se pulsean por la derecha ¿Por qué no se plaquea? No se me plaquea Al mí no está costando Borrasca, las placas las tengo super buggeadas ¿Qué es esto? Ok, ya ¿What? Borrasca, no mata tan malo este ¿Cómo lo pensaría? Se acaba de decir que no mata Eso siempre ando recargando No sé por qué O sea, está raro Ven, ven, ven Vamos a encontrar ¿Cuántas son las clases? 12.000, espérate Este nos lo da, vaya Lo matamos No tengo placas, tengo placas No me deja ponérmelas A mí tampoco, men Eh, me las estoy poniendo Tú te las has puesto y se me han puesto a mí también Sí, sí ¿Cómo? Sí, te han puesto solas Borrasca, te voy a estar roto ya Está increíble Sí, un episodio Yo sabía que me iba a atropellar este men Ey, explotó Explotó, borrasca, explotó Loco, si hubiesen puesto otra mira o algo así Mejor Espérate, que no ha vuelto a caer otro tío aquí ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, no tengo placas! ¿Qué? Tú, que no le puedo disparar a ese tío ¿Qué, qué, qué? ¿Le atravesa las balas? ¿Qué me gira yo? ¿Qué le atravesa las balas? ¿Qué le atravesa las balas? Te juro por mi vida que le estaban atravesando las balas a ese tío Le estaban atravesando las balas Clipea de eso Hacker in the lobby Te lo juro por mi santa vida Si no es nuestro compañero Me rayaría Ah, a lo mejor puede ser compas, claro El tercer compas, bro Si de primeras el arma no te impresiona No, no va a ser meta, tío O sea, tampoco es que es el super meta, no, pero Por eso, es que para eso te ponen la otra, ¿sabes? No mata mal, 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 mal ¿Sí me entiendes? Ay, Dios mío Estuvo tiempo atrás Esto es él Ah, yo sabía que me iba a entrar No, no tengo Hay uno aquí, hay uno aquí en la clase Lo veo, me va a matar No tengo arma Estoy esperando a ver si revienta la pistola o no revienta Me tiré un Dromomba Paso de largo Mira a este tío cayéndome en la cabeza Qué bueno El moy este que más pesado ha venido cuatro veces ya No está mala, no está mala O sea, mal, 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 mal Este tío no le entra las balas, que esto no le entra las balas a este tío Es el compa, tiene que ser el compa Es el compa O sea, yo digo, ya está, lo tendría que haber matado ya Nada, no, no morría Este es mi compañero No le entra ni una No tengo balas, bro ¿Está trackeada por la escalera o no? Tú, tú, que se está jugando un arranque ¡Ey, te río, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo Me la marca como enemigo, ¿verdad? Sí, pero no le puedo disparar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Burraga, tu harta roto! Se murió el compa Borraga, remata de una ráfaga esta arma, ahí está Estoy 100% convencido Sí, 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 sí Una sola ráfaguita y lo rematáis Es el compa otra vez ¡Ey, vale 3.000! ¿Vale 3.000 el red? Creo que vi 3 en vez de 4 Que esto, las pistolas dobles son malísimas A ver, revíveme ¿Cuánto? 3.000 ¿3.000? ¿Le han bajado el precio en 3.000? ¡3.000, borraga! Borraga, no pueden conmigo, esto es increíble No sé si el arma es buena o los subs son malísimos Puede ser, ¿viste? Tú, muerto Pero, ¿por qué? Solamente me matan si me llegan de entre 3 Me lo matan No me matan mal Pero claro, tengo que ver los números Tipo, ¿qué es mejor? ¿Usar una MP5 normal o...? ¿Tengo una a la izquierda? En una semanita Tengo una a la izquierda, muy close ¿Tengo? Entra uno ¿Tengo una de todo la derecha? ¡Espalda, espalda, espalda, cuidado! ¡No me bajan! ¿Tengo una a la izquierda? ¿Tengo una a la izquierda? Otro ha traqueado ¡Está super tocado, está super tocado del escudo! ¡Está super tocado del escudo! ¡Está super tocado del escudo! ¡Muerto del escudo! Otra f***, cuidado ¡Uy! Aquí a mi derecha Traqueadísimo No hace igual, man Lo marco ¡Muerto! ¡No, me mataron! Esto no es Superstore, en Superstore hay más gente, yo creo ¿En Superstore? Sí, por eso, en Superstore hay más gente Superstore ahí, en Moltkot Ah, ok Y delante, también Están disparando del teclado, a mí Sí, a ver si podemos salir de aquí porque... ¿Tanik y Minash casi muertos? Estás siguiendo a tu izquierda uno que esto, a tu izquierda uno que esto Voy a comprar caja de flaca, por favor Sí, llevo... Estaban aquí, ¿no? ¿Esto quieres? ¿Esta, mira? ¿Cuál? Oh... ¿Esta es la skin de la nuclear? Nuclear del Matarra O sea, es un camuflaje universal, se pone cualquier cosa Ay, ay, la verdad, ay, la verdad ¿Será que es el de ahí a la izquierda? De frente de mí Hay uno abatido arriba, no sé si lo ha rematado Arriba hay uno abatido Tenemos gente en MOL, ¿eh? Sí, en MOL hay gente Sí, en MOL han caído los dos O los Rekinco, eh Son malísimas, bro Se va con Sniper, ¿eh? La que estuve, la que estuve, la cuchilla, la cuchilla Pues por aquí hay muchas, la cuchilla Sí, pero no era la skin que yo digo, digo Muerto el de arriba Ah, me mataron, sí, sí, me mataron Está en el agua, te había metido, ¿eh? Pero ha quedado dos arriba Ah, está otro arriba Chato, que no te diste cuenta que agarró una MP5 normal en la próxima semana No era uno No era el rafaga Ya de que lo mismo, ahora es el rafaga Es el Gulag Ah, los dos son gulags Son esos, sí Se quedan Mira cómo van, ¿eh? Los haters Y el otro Te dieron como una rafa de eso Y una con la rafa y te llevo un cañón ¡Chau! Epos 5 de Rafa, ¿cómo que no hago esto? ¿Cómo que no?